La cigüeñuela es un ave que podemos observar en los humedales en cualquiera de sus dos formas en función de la edad. Mucho más pequeña, como su propio nombre indica, es la cría ya emplumada de la cigüeña blanca o común. Famosa por hacer sus nidos en las construcciones humanas y traer a los niños de Paris, Mon Amour, sus pollos ya emplumados son menos conocidos, pudiendo tardar de dos a tres años en alcanzar el tamaño adulto. Es un ave nidícola que cuida a sus crías en el nido hasta que alcanzan la edad necesaria para abandonarlo y valerse por sí mismas. Eso obliga a sus padres a buscar incansablemente alimento para atenderlas. Pero en la cañada de los pájaros se ha producido un hecho asombroso que ha dejado estupefactos a los ornitólogos. El extraño nacimiento de un ejemplar de seis patas. No se sabe aún si ha sido un problema en la incubación del huevo o como consecuencia de los múltiples vertidos de aguas contaminadas que invaden el planeta. ¿Pero qué carayos es esto? Pero tío, ¿qué me escribiste tú aquí? Lo de las seis patas. ¡Qué inteligencia artificial! ¡Pero tú flotas! ¿Pero qué becario? ¿Pero cómo arreglo yo esto, tío, que está grabado? ¡Pero neno! ¡Pero cómo! ¡Me he acordado! Sí, bien. Sí, nació y se murió. Y lo enterraron. La cigüeñuela recibe su nombre por su sutil, aparente y lejano parecido con la cigüeña blanca. Lo que pasa es que ese día no tenía más nombres y le quedó ese. Los pollos son nidifugos. Eso quiere decir que se fugan literalmente del nido cuando nacen y se buscan el alimento por su cuenta. Por lo tanto, sus padres no se lo tienen que currar tanto para alimentarlos. Eso sí, los vigilan y los ayudan a defenderse de los depredadores. Pero es muy importante dejar claro que no, no tienen nada que ver con la cigüeña común, muchísimo más grande y que sí, con pollos nidícolas que permanecen en el nido, atendidos por sus padres hasta que son capaces de volar y alimentarse solos. Las cigüeñuelas, a las que yo no veo ningún parecido con la cigüeña común, frecuentan zonas inundadas con vegetación poco densa que no les incordie para buscar alimento, escogiendo profundidades que se adapten a la longitud de sus patas. Aunque no es un ave palmípeda, que cuente con membranas entre los dedos como las de los patos, cuando es menester, nada con toda soltura sin necesidad de haber pasado por ningún curso de natación para bebés. Se alimentan de insectos que encuentran dentro y fuera del agua. Para capturar a sus presas no dejan de picotear por doquier, como en los aperitivos de un buffet libre. Otra técnica que las jóvenes cigüeñuelas copian de sus padres es el barrido del fondo con el pico para ir espantando pequeños animalillos que capturan en el agua. También se alimentan de vegetales, pequeños peces, anfibios y cangrejos. En sus paseos también hacen como las gallinas domésticas que se libran de la tortura de vivir permanentemente enjauladas e ingieren pequeñas piedrecillas y fragmentos de conchas de bivalvos que les ayudan a triturar los alimentos para facilitar la digestión. Lo terrible es que por el medio también ingieren perdigones de cazadores, que no podemos olvidar que son de plomo con todo lo que lleva implícito en toxicidad por metales pesados. En fin, un conjunto de tareas agotadoras que requieren de un descanso reparador de vez en cuando. Pero hay algo para lo que sí son bastante dependientes durante los primeros días de su vida. Porque el plumón no les permite mantener de forma eficiente la temperatura de su cuerpo, necesitando a sus padres para hacerlo durante la noche, las horas crepusculares y las de excesivo calor. Es en este momento en el que podemos observar esta curiosa estampa. La de un ave con múltiples patas que no, no son las suyas sino las de su prole, a la que mantiene aclimatada para un perfecto desarrollo físico y emocional. Algo que con un poco de suerte en la época del año adecuada podemos observar en plena naturaleza y por supuesto en la Cañada de los Pájaros de Sevilla. Un lugar al que no deberías dejar de ir para disfrutar de este espectáculo al mismo tiempo que tu visita puede ayudar a financiar los múltiples proyectos de educación, conservación y recuperación ambiental. Y si no puedes acercarte, ponte en contacto con ellos para saber de qué otro modo puedes colaborar. Y mientras tanto, si quieres, pero solo si quieres, te lo seguiré contando en el siguiente capítulo de La Cañada de los Pájaros. Oye tío, ¿me puedes explicar? ¿Pero cómo? Pero escúchame un momento. Escúchame un momento. Me he vuelto a colgar. Te lo seguiré contando. ¡EM 1993!